Iniciamos la semana con una reunión de trabajo de los vicepresidentes y consejeros de Vox en las comunidades autónomas con Santiago Abascal en Madrid para analizar los primeros éxitos de los gobiernos donde está Vox gobernando en coalición. Por ejemplo, Castilla y León, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón. Y nos vamos a ir a una de las comunidades autónomas españolas, la de Madrid, donde no está Vox gobernando en coalición porque está gobernando el Partido Popular de Ayuso con mayoría absoluta. Y vamos a ver lo que Rocío Monasterio ha comentado después de la reunión de la Junta de Portavoces. Bueno, buenos días a todos. Hoy hemos celebrado Junta de Portavoces y en esta Junta de Portavoces desde el Grupo Parlamentario Vox hemos pedido un minuto de silencio por las víctimas inocentes de Gaza que se utilizan como escudos humanos por parte de los terroristas de Hamas. Parece ser que el Partido Popular va a apoyar esta propuesta y parece ser, como ya supondrán ustedes, que los grupos de izquierda radical que tenemos en la Asamblea, como Mónica García, no van a querer apoyarlo, claro. Es una pena que se empeñen en defender a los terroristas de Hamas. Y no hay que irse muy lejos. Este fin de semana hemos visto la manifestación que se ha celebrado en Sol, donde se han coreado todo tipo de proclamas a favor de un grupo terrorista como es Hamas. Y ahí estaba la señora Mónica García. Ahí estaba Mónica García y ahí estaba Isa Serra y ahí estaba Julio Rodríguez. Y ahí están todos los que defienden el terrorismo de Hamas. Esto yo creo que es intolerable. Yo creo que es intolerable que se hagan manifestaciones en Madrid a favor de grupos terroristas. Es intolerable que se defienda el ataque a Israel y lo que ha pasado del asesinato de familias enteras, de niños, de bebés, la violación de mujeres, el secuestro, que todavía seguimos sin saber dónde están todos esos rehenes que tiene Hamas en Gaza. Es intolerable que tengamos en la Asamblea de Madrid políticos como Mónica García, que se atrevan públicamente a ir a una manifestación donde se corea y se defienda grupos que defienden la yihad. Grupos que están defendiendo que a un profesor se le pueda degollar por el hecho de no ser musulmán. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre todo esto. Esta gente son los mismos del no a la guerra de Irak. Son los mismos, siempre hacen lo mismo, siempre con la hipocresía, con la doble vara de medir. Cuando Hamas realizó el brutal ataque a Israel, estas personas estaban calladas como muertos. No se manifestaron en las calles, después de que habían ocurrido cosas gravísimas. No hace falta que les dé explicaciones, porque ya lo saben todos. Pero se ponen de parte de los del otro lado, siempre de forma selectiva, siempre aprovechando la ocasión para tener más visibilidad mediática. Es mezquino, es incomprensible lo que realiza esta gente. Les tengo que recordar que a mitad del siglo XX, en Alemania, hubo una cosa que se llamó el holocausto nazi. Los judíos fueron atacados, fueron exterminados. Y me sorprende mucho que en el siglo XXI todavía haya gente que no sea objetiva, como esta Mónica García, y parece que tiene que defender a los del otro lado, pero no dice una sola palabra en defensa del pueblo de Israel. Esto, si lo hiciera alguien de Vox, todos sabemos cómo se le llamaría al de Vox. Pero lo ha hecho una persona de ideología comunista. Como escudos humanos, no hay ninguna alusión, entiendo, a Israel como agente o parte de agente de esa acción belga. No, por supuesto que no. Israel es víctima de un ataque terrorista de Hamas. Y Hamas lo que está haciendo ahora, no solo atacar a Israel, sino tiene secuestrados en Gaza a un montón de víctimas inocentes a los que utiliza como escudos humanos. Y esto es lo que hemos denunciado con este minuto de silencio. Sí, señor Monastro. Le queríamos preguntar. Usted ha sido muy dura en las redes sociales, por ejemplo en Twitter, con Mónica García por haber asistido a la manifestación ayer a favor de Palestina en Madrid. Le quería preguntar si cree usted que se debería prohibir ese tipo de manifestaciones, como hemos visto tanto en Francia como en Italia, como en Reino Unido, Perón. Y también le quería preguntar, ¿cómo explicáis desde vos que un partido como Más Madrid, que se autoproclama abanderado de los derechos de la persona LGTBI y de las mujeres, esté apoyando un país donde son 10 años de cárcel por ser gay y donde las mujeres no tienen ningún tipo de derecho en Palestina? ¿Qué opinan ustedes desde Vox? Gracias. Bueno, lo que opino de la señora García es que ahora mismo lo que está liderando es la escoria de la izquierda que tenemos en España. La escoria que resulta que defiende que se violen a mujeres en Israel. La escoria que defiende que a las familias les asesinen a niños y mayores y a todos. De repente, como pasó el día 7 de octubre, que aparezcan en tu casa y a balazos a toda la familia. La escoria que defiende que haya algún motivo que justifique que se pueda hacer todas estas tropelías por el hecho de ser Israel. Entonces, yo lo que creo, no es competencia en la Comunidad de Madrid el tema de las manifestaciones, en este caso la autorización, pero yo lo que creo es que es incomprensible que existan manifestaciones donde se defiendan a terroristas. Pero bueno, tenemos un gobierno que parece que quiere pactar, digo el gobierno de Sánchez, un presidente que parece que quiere pactar con aquellos que defienden a los terroristas de jamás. Esto es una barbaridad. Entonces, bueno, pues la señora García lidera esos grupos en Madrid y esos grupos lo único que representan es el sectarismo, en que defienden a las mujeres, pero si son de las suyas. Defienden, se atreven a defender a los niños, pero si son de los suyos. Si son de familias de Israel, no. Ya no son niños. Si son mujeres de Israel, ya no son mujeres. Eso es el sectarismo. Eso es el sectarismo. Y la señora García es una sectaria. Y esto yo lo tengo muy claro. Y por eso, según le interesa, pues hace un discurso u otro. Y no se va a unir hoy, entiendo, al minuto de silencio, por esas víctimas de Gaza que están secuestradas por los terroristas de jamás y utilizadas como escudos humanos, me daría una sorpresa agradable si lo hiciera, pero sospecho que no. Muchas gracias. Yo quería preguntarle por ese minuto de silencio y por el que propuso Mónica García la semana pasada. ¿Qué diferencia hay del sujeto al minuto de silencio entre lo que propone usted y todas las víctimas del conflicto civiles, que era lo que proponía Mónica Madrid? La gran diferencia es que la señora García, a esas familias que han sido acribilladas a balazos, a esas mujeres de Israel que han sido violadas, a esos rehenes que han sido que siguen secuestrados en Gaza, no les considera víctimas. Justifica que hayan sido atacados por jamás. Esa es la diferencia. Y el sujeto que ataca son los terroristas de jamás y los sujetos que tienen escudos humanos en Gaza son los terroristas de jamás. Y eso es lo que la señora García no quiere reconocer. ¿Por qué? Porque ya es cómplice de todos los terroristas de jamás. Ya la vimos ayer en la manifestación, pero si no se esconde. Si no se esconde. Ya sabemos, Isa Serra, Mónica García, el ex Gemat, Julio Rodríguez, Monedero, todos ellos son esa escoria de la izquierda radical que tenemos en España que son cómplices del terrorismo de jamás y que justifican sus actos. Y justifican sus actos. Es que la etiqueta y la acusación que le harían a Vox si Vox fuera un político de más Madrid, o de Izquierda Unida, o de Podemos, o de Sumar, o de toda esta gente, o del PSOE, la etiqueta inmediata que saldría en todos los medios de comunicación, si Vox se pusiera en contra de Israel, ya se puede imaginar cuál es. Porque a Vox lo han llamado xenófobo por defender las fronteras de España. Pero en este caso es una palabra de cuatro letras. Empieza por N y termina por I. Le llamarían eso a Vox en todos los medios de comunicación en el día de hoy, si no fuera lo que es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!